A las 11 de la mañana de este domingo, dos sujetos a bordo de una motocicleta atacaron a tiros al ingeniero Yair Perpiñán Benjumea, de 39 años, y a su pareja Luz Gómez Madera, de 33, cuando se encontraban departiendo con unos amigos en el barrio La Florida, sector del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, del municipio de La Jagua de Ibirico. La ráfaga de disparos alertó a las personas que se encontraban en los alrededores, mientras que Yair Perpiñán cayó en el suelo impactado con tres disparos, uno de los cuales fue en la cabeza. Su pareja sentimental quedó a pocos metros con heridas en las extremidades inferiores, mientras que las personas que se encontraban en el lugar buscaban auxiliarlos para trasladarlos al centro de salud. Según testigos de la zona, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta los abordaron y dispararon sin mediar palabras. Ambos fueron socorridos por la multitud que presenció el hecho y trasladados en una unidad de la Policía Nacional hacia el Hospital Jorge Isaac Rincón Torres, donde fueron remitidos a la ciudad de Valledupar. Yair Perpiñán Benjumea es natural del municipio de Curumaní, de profesión ingeniero y dueño de la empresa de obras civiles Rain Per. También es contratista en la empresa minera Drummond y se encuentra recluido en estado crítico en la clínica médicos.